Ok, por la ventana podcast capítulo 8, un ojo de la cara, bueno, un ojo de la cara, le vamos a dar me gusta preventivo y a ti amigo que me estás viendo por YouTube, dale ahí al botón de suscribirte, yo te lo agradezco, para ti es gratis, no te voy a cobrar nada y me ayudas muchísimo, un besito. Vamos a verlo, por la ventana podcast, a ver que nos traen aquí los amiguitos. ¡Está rojo puto! Bueno, en este capítulo hay que mencionar que el día de ayer, el señor Gustavo Petro, el Gustavo Andrés Petro Sachera, se posicionó ya, ¿no? Me parece chismalos que el man, eso apenas entró, ¿no? El man se posiciona y dice, me hace más, me traen ya, me hace el favor y me traen la macheta. Tres perros igual, que tres perros me traigan la macheta. La peinilla, la peinilla de Bolívar. Eso fue lo que el rey de España, que estaba allí, no se levantó, ¿no? Ni el presidente, creo, de Argentina, cuando pasaron con la movida esa. ¡Las rojo puto! ¡Las rojo puto! ¿Qué se volvió a pasar en rojo? Tenemos la primera invitada mujer. ¿Se llama Valentina León? Sí. Ya me escribió. A ver. Tenemos la primera invitada. 7.647 seguidores, tío. Tiene más del doble de seguidores que yo, tío. Eso como puede ser. Taceros que veis este vídeo. ¿Por qué no vais a Instagram y me seguís? Por lo menos para superar a Dirty Diana, tío. Por favor. Por favor. Invita a mujer. ¿Se llama Valentina León? Sí. Ya me escribió. Hoy, literalmente, como yo mandé una historia, me dijo, como, bueno, ¿cómo es? Yo no sabía que llegara a webcaber hasta ayer, güey. Hasta esta mañana, que puedan ir a grabar, pedir un token. Ella dijo que tuvo una operación, tuvo un accidente en el ojo. ¿No? Y a causa de eso, se volvió, güey, puedan meter. ¿A quién sabe cómo fue el accidente? El 70% del ojo. Dice Valentina León, no, 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 Dirty, Dirty Lions. 70% dice ahí. No, Valentina dice 30% enfocada. ¿Cómo te visualizas a futuro? 30%. 30%. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú le pones aelli y medio. Entonces, si a ella le dicen ojo ahí, para ella no es tan grave, porque ya tenemos el 30% de advertencia. ¿Y si ya? Es guapa. Tiene el pelo corto, yo, a las mujeres de pelo corto, les tengo miedo. ¿Sí? Está ambo. Es como un Sansón inverso. También nos dijo que había vendido ropa en el centro, que había trabajado en un call center. Ahí la pregunta es para una webcaber, ¿no? Sí, y es que son personas muy valientes. Historias destacadas. A ver, hizo el reto de bajarse, bailar con la puerta abierta. Sí. Y joder, sin ojo. Está bailando como en una tienda de ropa, ¿no? Sí. Estaba escribiendo así como, ¿qué quieres que haga? A ver que te metas un niño en el ojo. Diga, pero tiene el resto de historias bailando en una tienda de ropa, ¿no? Mira chiquita, chico. Tiene gorro. Gracias, Jenny. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenida. Hola. Hola, parcera. ¿Bien o no? Parce, perdón, tienes que subirte por la ventana. Es que la puerta no sirve. Es que la puerta no sirve. Eso. Bienvenida. Super agradecido. Qué pena, parce. ¿Qué andas? Estaba hablando con un chico que me estaba contando algo de una fundación para perros y niños con cánceres. La policía acá no, por favor. ¿Ustedes qué? ¿Cómo están? Bien, bien, marica. Perdóname por haber llegado tarde. Estamos dando vueltas mientras hablamos de ti. Se ve el estilo que cargas. Oye, una cosa que me está volando la cabeza. ¿Allí hace calor o hace frío? Porque viene la pava esta con un gorro y un, no sé cómo le decís, aquí sería chaqueta, un suéter o no sé, de Nike, pero Camilo va en mangas cortas. Y bueno, yo sé que él, bueno, suda mucho, ¿no? ¿Vale? Pero Duván también va en mangas cortas. Pero sin embargo, Dani va igual con uno de Star Wars. ¿Esto qué es, tío? Aclararse. O hace frío o hace calor. Gracias, qué chifo. Y ahora voy a decirte que te hubieras dicho eso. Qué calor tan hijo de puta verte. Qué? Tío, no. ¿Esto qué es? No sé, eres yo. Y yo, Juan. Joder. Bienvenido, ¿Dónde vives? Yo vivo en la ochenta. Yo vivo en la ochenta. Yo vivo en la ochenta. ¿En qué parte de la ochenta? García Navas. ¿En Gatirratas? Literal. ¿A qué te dedicas, Vale? Yo, actualmente, soy modelo webcam. Soy bailarina también. Si nos dimos cuenta. Si nos dimos cuenta en tus historias de esta casa. No, no, fue porque te vivimos en Chatepec. No me entieras. ¿Hace cuántas veces webcam, Leo? Yo he sido webcam y muchas veces. Yo, la primera vez que fui webcam, fue a mis dieciocho años. Recién me dieron la cédula. Yo me fui a un estudio porque yo quería saber cómo era funcionaba ese mundo, ¿no? Y entré al webcam. Y mi jefe me acosaba. Entonces, me salí por eso. Volví un año. ¿El del estudio? Sí. ¿Qué estudio era? Blue Bunny Models. Perro hijo de puta mal par. Parío, hijo de puta. Sí, era una mierda porque mal parío. Me decías que a ti lo que te falta es que te den bien duro con un bate así, no sé qué. ¿Con un bate? Con un bate. Con un bate. ¿Cómo se llamaba el estudio? Blue Bunny Models. Blue Bunny Models. Rafael Uriye, no que era Models. Rafael Uriye, no que era Models. ¿Cómo funciona el mundo del webcam? Como que tengo teorías, ¿no? Como que en realidad todo es magia. Es ilusión. Es como los magos. Todo es amor. Todo es amor. Es ilusión. Cuando yo estaba en la madrugada, noche madrugada, atendía a desbloquear Colombia. Pues para conocer más gente, ¿no? A ver qué pasaba. Entonces me decían, yo soy de Bosa, yo soy de Soacha. Era normal como para hablar. Pero en sí que inviertan dinero, ¿no? Los colombianos tienen la fama en invertir dinero en el webcam. Ni en nada. Sí. Sí, literal. Tú eres muy chichipato, si quieres todo es muy fácil. ¿Sí? Sí. Muy fácil. Bueno, ahí venimos con unas preguntas, Caleta. ¿Cuánto es lo máximo que te has ganado en una sesión? El man que más me invirtió fue como unos 5.000 tokens. ¿Y esos cuántos? Y era para enamorarme. Para enamorarte. Sí. Y tú lo habías puesto así, 5.000 para enamorarme. Hay usuarios que llegan a enamorarte. O como hay otros que buscan algo netamente sexual, no. El lesbé quería era enamorarme. ¿Y ustedes harían webcam? No, pero yo no creo que hay webcam gor. Yo creo que yo no califico para webcam, yo califico para salir en kilos mortales. Aparte, mi abuela, desde que subí a peso, mi abuela se la pasa poniendo ese programa en la sala. ¿Sí? Sí. Les voy a ir de estas y una gana. Sí, sabes. Dice, ahí le dejé la sábana. Digo, las caminas. Le dejé la cortina. Digo, el box. ¿Qué tal quieres? Un box free. Dos de vainilla. La botella de agua sin gas. Y un box free de chocorramo. Sí, es que... ¡Con harto chocorramo, porfa! Un box free ya me pareció muy abusivo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Quiere que le den harto y la verdad... Bueno, pues yo no sé si lo haría, güey. Rafael Uribe Noguera fue un tipo... Ese ya ha salido por aquí o por Kado o algo. Es verdad, por eso ha hecho la broma. Vale, 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 vale. Pero ese tío me suena a mí de algo. Es que, es que bueno, si uno puede bloquear el país, ¿de dónde es? Pues... Yo lo haría, pero pues obviamente, o sea, no por gusto, sino digamos... Pues sí, o sea, si me veo muy descansado de Luca. Y es la única... Pues yo lo hago. Pues igual, y no lo crea Colombia. Sí, yo también, si estoy muy descansado de Luca, lo haría. Y lo haría con Duván también. Y algo cierto es que... Uy, marica, yo en la época que viví... En la época que viví con Sanz, con Duvus y todos... Uy, marica, creo que fue la época en que yo... Más mandé packs, güey. Vale, pana, pero era una gonorrhea, güey. Estaba llenando un panini de packs. Entonces, digamos, una webcam... O sea, digamos, eh... Tiene lío sexual... Menos que una mujer. O sea, con una... ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Por qué? Claro que tiene que bajar, güey. O sea... Bueno, bueno, en tu caso sí, bajo el lío sexual, ¿cuál lo tenías novio y estabas haciendo webcam? Cuando estaba con él, sí. Ahoritica sola, al contrario, sí, como... Estoy muy caliente, como... Les voy a contar una anécdota. Yo una vez estaba en una cita en Compensar, y yo era webcam. Entonces yo salí del estudio y me fui a mi cita médica y estaba leyendo mi libro. Y yo tenía unas ganas de masturbarme. Y yo estaba así, yo... Y estabas en Compensar. Sí, estaba esperando mi cita. O sea, creo que era psicología y yo así. Uy, no, mamita. Y es que me dio... Y tú toda descompensada. Descompensé. Y yo dije, bueno, hasta qué hago. Me voy a compensar. Ya está. Yo me voy a las piernas y yo pensaba cómo lo hago y dónde lo hago. Allá atrás quedé a un baño. Y yo, pues bueno, fui, llegué, me lavé las manos, me metí al último baño. Y me empecé a masturbar hasta que me vine. ¿Algo bien? Sí. Yo me acuerdo cuando yo era más pelado, como esa etapa que uno descubrí la masturbación, güey. Que uno dice, no, güey. Tú andas caliente. Sí, marica. Yo masturbaba en la ropa, puta. Y además, como era el último pelado del recorrido. Uy, claro, güey. Unas como era el conductor. Ahí me decía. Lo he probado al conductor. ¿Ustedes lo han hecho en un parque o algo así? Lo más polivo que... ¿En qué lugar? Puede ser como... Danilo Enfermito. Sí, en el parqueadero de los centros comerciales. Sí, yo creo que sí, sí. En los parqueaderos de los centros comerciales. La torre de parqueo de Talima, güey. Ja. Tío, no se cuela el sonido de la lluvia. Porque está lloviendo duro ahora. Oye, yo creo... Estaba pensando. Debería... No estaría mal que... Que Dani tuviera una pequeña sección dentro de Fox News, ¿eh? Tío, es muy grande. Buenísimo. Tiene siempre buenos remates. Yo creo que ahí... Es potencial, ¿eh? Como en el cuarto piso ya. No hay nadie, güey. No pasa nadie. Entonces pongo el carro por allí. Una esquina. Y como tenía los videos realizados, pues me hago en el capo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Quién tú? Tire... Con una nena en... En el cardo. En un parqueadero. Y... Preciso, marica. Y su barba onda. Y pasó así cerquita del cardo. Y yo me estaba viniendo. Madre mía. Le vi la cara al hijo puto. Le vi la cara al hijo puto. Mientras yo me estaba viniendo. Uy, no. Marica. Marica. ¿Te le dijo a la nena? Rico aquí la urja. Ja, ja, ja. Si hay nenas que... Pues le explico la curiosidad. ¿Qué hay que saber? ¿Como un consejo? Un consejo. El webcam es de constancia. El webcam es de constancia. Y de estar preparada psicológicamente. Que en cualquier momento eso va a ser público. Y vas a estar en cualquier plataforma. En cualquier parte. Y que es algo que tienes que vivir. Y... Disfrutarlo. El webcam te trae muchas cosas chéveres. Experiencias chéveres. Autoestima. Amor. Mucho amor. Porque de verdad... Te da mucha autoestima. Es muy chévere. Disfruten de su cuerpo. No les importa lo que los demás piensen. Igual es su cuerpo. Viva su vida a su manera. Y sean felices. El webcam es muy chévere. Tómenlo como quieran. Si pasajero, desvario, como profesión. Cualquiera es súper bien. Y si lo disfrutan, es muy chévere. ¿Tienes un pro de estudiar algo? ¿Opinas cómo quedarte en el webcam? Eh, no. Mi baile es lo primordial. Baila, hacer una KM. Irme del país. ¿Qué te gustaría lograr? Uff. Eh... Llegar a bailar con un Chris Brown. Me encantaría. ¿Te gustará este Chris Brown? Un par de demás. Uff. ¡Ja, ja, ja! 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 Es lo que hacía, parce. En muchos canales o películas, que yo estaba viendo una película y medio me calentaba, entonces yo empezaba a masturbar. Pero cuando pasaba una... O sea, ponchabate con tu hermano, yo cerraba los ojos, güey. ¡Ja, ja, ja! O movía la cara. Ni me venía. ¡No, no, no! Me movía la cara como para mover el man porque me sentía medio homosexual, güey. No, cuando él no se metía un dedo en el culo. ¿No le pasaba que se masturbaba y se arrepentía, güey? Sí, ¿sabas? No le sentía una culpa. ¿Sabes? Es que esto era un tonto. Yo me arrepentía, yo decía como, no, yo estoy muy joven. Yo me iba a estar jugando a fútbol, haciendo esto. Y me arrepentía porque, no, yo no me iba a estar masturbando a mi papá. Mi tío. Yo no me iba a estar masturbando a mi tío con mi cuerpo. Me estoy corrompiendo a mi tío. Yo lo más raro que he hecho con lo que me he masturbado, ha sido con una plancha de cabello. ¿En serio? Yo lo más raro. ¿Una pincha de cabello? Sí tenía forma como de irlo. Ok. Estás así yo, ay, qué rico. ¿También es conversable? Y yo la vi, literal, así como, la vi y yo, pues qué. ¿Pero le pusiste algo? Un condón, claro. ¿Sí sabes? Y ya, bueno, y te entró con cable y todo. No, 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 no. Que deja este truco así con un enchupe así. Y yo pillo entre asados, entre asados. Man, aquí lo más raro que te ha pedido es el camello. Yo creo que es que me cague o me vomite. Pero jamás lo es. Nada de eso es lo que pasa. ¿Crees que cagarte te deje de un tabla? Imagínate, yo quiero usar internet, pero porque está bonita, se masturbachera, así que, pero estar ahí cagándome, qué asco. Va a cagar. Chica cagando en compensar. ¿Y a ustedes les gustan los roles? ¿Los cambios de roles? A mí, sí. ¿En qué huevo lo ha hecho? Me acuerdo que una vez hice uno como el que me atendía y era como una cajera o algo así. Es que nos metemos en beats divertidos, que también nos diera risa, o sea, que no fuera como candente, sino que... O sea, que la trama tuviera para entretenida. Sí, a lo bien. ¿Qué va a pagar? Y yo, no, no, no. Me sirve de aquí, me sirve de aquí. Es que una vez yo hice Shrek y ella... Y ella de burro. Ella de burro. Es que era costeña. Oye, Dubán está hoy muy calmadito, ¿no? Está ahí... Se ríe y tal, pero no está muy participativo, tío. Qué peor. A mí me pasó que... O sea, que... O sea, que como que le hicimos, pero no me vine. Y después como que... Como a las dos horas volvimos a estar y busqué el condón así... Y me lo puse otra vez. ¿Pero ya la habían botado? Eh... Estaba como en el suelo, ¿no? Estaba como en el suelo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Estaba como en el suelo, ¿no? Uy, no. ¿Pero ya supo? ¿Ya sabía? ¿Ya sabía? Obvio, claro, claro. Pero, guau, acá las personas estaban en el piso. Ni siquiera el pedo es para ti, sino para ella. O sea, porque estaba en el piso. No, no, no. Yo le di la vuelta para que él fuera para él. Uy, par, sí. Una vez... Ve, cuando yo... Recién llega con ánimo, ¿no? Pues una vez salí con una chica de talla grande. ¿Branco? El... El sexo. La nena era de talla grande y... Estábamos... O sea, estábamos como que teniendo la ropa y tenía un olor como... Muy particular. Con la talla grande. En los senos, weón. Tenía como teteka, weón. Como teteka. No se digas teníamos de cuequita, weón. Uy, madre. Marica, yo una vez... Perdón. Yo una vez estábamos ahí tirando, ¿no? Tirando, tirando. Ta, 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 ta. Cuando la nena me dice... Ahorqueme. Creo que fue la primera vez que me dijo... O sea, que me dijeron... Como ahorqueme, ¿qué? Y yo... Uy, yo dije... Qué chimba, weón. O sea, que se lo pidan a uno que... Ahorqueme. Ah, ok, ok. Entonces, madre que yo empecé a apretar, madre que yo le decía... Así como, madre que... Ahorqueme, ahorqueme lo que quiera. Y yo empecé a aclarar, madre que... Cuando yo... Como que cerré los ojos y empecé a concentrarme, madre que... Cuando volteaba... Y no estaba desmayada, madre que... Y yo no sabía qué hacer, madre que... Y todavía está ahí debajo de la cámara. Y no sé qué hacer. Oye, tú me has comentado que te hiciste un accidente. ¿Cómo fue el accidente? Ah, bueno, sí. ¿Se acuerdan lo del pato? ¿Cómo fue eso? Bueno... Hace cuatro años... Yo por robarme... Yo recibí una apuñalada en este ojo. Ay, marica. Lo bien. ¿Por robarme? Sí, por robarme. Me apuñalaron este ojo. Uy, marica. Yo nada. Fui al hospital. Me dijeron que tenía un estallido ocular. Entonces, a raíz de eso, pues me dijeron... Tenemos que sacarte el ojo. Sacarle el ojo y cerrar el párpado. Yo dije, qué bueno. ¿Tú ya tenías como 17? Sí, 18. ¿18 años? No. Pasó eso. Cosas de Dios. Yo salí con ojo. Mi... Con la doctora pudo... Yo tenía como ciento y algo de punto dentro de mi ojo. Ay, qué bueno. Porque ella lo sacó y lo empezaron a reconstruir. Sí. Ay, bueno. Sí. Así fue el sonido. Así fue el sonido. Así. Y no se llevó mi celular. Es que yo no me dejé robar. Yo me paré. Yo le dije mi celular. Qué bueno. O sea, que ese celular sí te costó un ojo de la cara. Cosas de Dios, mi ojo empezó a tener señales. Tenía que ser Dani el que dijera el título del vídeo, tío. Qué grande es. Qué máquina. Ay. Ah, sí. Fue como la recuperación. Y a medida del tiempo mi ojo empezó a ver un poquito, pero yo veo en sí es muy borroso. Pero entonces digamos que... Que pues gracias a eso hay cosas que pasan en la vida para centrarse y aprender cosas, ¿saben? ¿Qué te enfocaste cuando... El baile. El baile es lo único que no ha permitido que de pronto yo me haya querido suicidar o muchas cosas porque fue un impacto muy fuerte. O sea, que la gente te señalara o me dijeran comentarios. Aún me dicen comentarios de mi ojo. Que yo no soy la que tiene que ser prudente, sino la gente aprender a ser prudente. Oye, ¿qué es el izquierdo o el derecho? El izquierdo. Ahí les muestro. Acá se ve como... Como blanco, ¿sí ven? Sí. Ahí entró. Yo hacía muchos chistes. Recién salí de lo del hospital y todo eso. Hacía muchos chistes de mí ojo. Y muchas veces me aprovechaba de lo de mí ojo para no hacer cosas. Ay, no, no puedo hacer eso porque es que no puedo hacer el bolsín. Ay, claro. No, no puedo bailar esa esprender. Y la baila. No, no puedo bailar esa esprender. Es que no fui a la bodega y esa talla no la vi. Tú trabajas en un call center, ¿no? ¿Lo peor? Uy, no, marica. Yo no sé cómo me metí a esa vaina. ¿Fue hace mucho? Fue hace un mes. Literal, hace un mes. Ay, marica. Lo bien. ¿Cómo se llama el call center? Eso se llama avatar. Perros, hijo de puta. Avatar, plumo. Fíjate. ¿Y tú qué eras? ¿Tierra, aire o pueblo? ¿Entonces por qué llegaste a hacer call center? Por satisfacer a mi familia, a mi mamá. Y ella ahora sabe que tú eres webcam. Mi mamá siempre ha sabido. Mi hermano me dejó de hablar porque se enteró. Yo, marica, soy una historia WhatsApp. Ay, no, qué mal. Y yo así en la ensería toda feliz, así. Cuando, ¿qué está haciendo esa marica? Y yo así. No lo había bloqueado, marica. Y yo así. No lo había bloqueado Colombia. No lo había bloqueado en Gatiba. ¿Les gustan las negras? Me encantan los negros. ¿Sí? Me encantan las negras. ¿Ya has estado con el todo negro o sí? No, no puedo decir eso. No, no puedo decir eso. ¿Qué? Si has estado. ¿Sí? Ah. Ay, ha estado con la de negros. No. 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 No, no, no. Pero es que usted fue muy obvio aparte. Se ve como. ¿Les gustan los negros? Sí, sí, sí. ¿Les gustan los negros? Sí, sí, sí. Le falta hacer así Wakanda por él. Bueno, pues igual que lo sepan, está muy mal. ¿Tiene pareja? ¡Ay, bueno, negro! ¿Cómo fue? Rico. El y yo medio hablábamos cuando yo... Cuando se tenía pareja. ¿Algo o no? Sí. Esa cara de... Sí, tiene una cara de querido. Uy, man. Y qué. Y entonces te gustó el McClurdy de Chocorro. Oye, y en tu show, ¿tú activas tu cámara? O sea, para que tú veas al... Activas tu cámara. O sea, a ver... ¡Tan marica! No, sus padres pueden activar la cámara. ¡Tan marica! Es una webcam en Braille. ¿En tu show? ¿Todas las piernas en tu show? En tu show. En tu webcam. Pero pues antes de que se hicieran las líneas calientes, ¿no? Eso era raro, güey. Sí, sí, sí. Eso era raro. El Cinemax. Era el Cinemax, ¿no? Esa era la edad de piedra de las webcam. Llamar a las líneas calientes. Y no les decía, oye, ¿puedes decirme que soy Vegeta? Y tú eres... Y tú eres goofy. O sea, todo raro. ¿Qué porno más raro han visto? El porno más raro más raro que lo han visto. Uy, yo una vez vi un video, güey, donde... Esto es una panorrea, güey. Un video. Vi un video de una nena con un caballo, madre. ¿Vieron ese video? ¿Un enano y un caballo? No, no, no. La sexualidad es chévere. La izquierda infinita. Hay gente que le sale una con unas vainas. Y también chimba, ¿no? Como eso, como que te digan... Hazme tal cosa, ahórcame un oído. Se ve ahora en un préstamo. Cuidame a mi hija. Pagame el semestre. Hombre, es un video porno con un hombre o con una mujer. No, con un hombre. Con un hombre. Pero es un man... O sea, ya es cuchito, güey. Facebook con las tetas. Ya es cucho. Y también la vieja así de rica, está rinda, güey. ¿Pero un cucho rico? No, es un cucho con el cuidado. ¿Como quién? Como el que vaya caminando, vive. Como el que vaya caminando. Epa, como el que va caminando. Sí, como el que va caminando allá. ¡Eeeeh! 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 Si quieres por acá, vamos a la lenteja. ¿Aca? ¿Sí? Aquí en la iglesia, en el tierno. Ya, ah, vas a transmitir. Parece que, gracias por haber estado en por la ventana podcast. Con tu sugar. Eres una chimba. No, gracias a ustedes. Gracias por aceptar, Madri. Un placer, con los sueños. Gracias. A lo bien, gracias por todo. Y espero que la pose chimba. Igual, ustedes. Que sean felices. Que hagan todo lo que les gusta. Que crezcan. Que podamos crecer en lo que nos gusta. Es un momento más difícil de podcast. Bendiga. Amor. Mucho. Quédate, pana. La mujer que me voy a convertir después de esto. Ay, como... ¿No han hecho duras salir? Amigo, no. Real, no sé cómo salir. Dale. 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 Ahí fue. Ahí fue. Eso. No fue tan difícil. Reparchado se mandó. Dale el mejor, tío. No fue tan difícil. TA